... Todas las directivas de las diversas organizaciones de trabajadores ferroviarios entregaron una declaración a raíz del atentado cometido ayer por elementos fascistas contra un tren de pasajeros y en la cual advierten que no tolerará nuevas agresiones. Definen el atentado de ayer contra un tren de pasajeros como un acto criminal contra los trabajadores del riel y las personas que viajan cuyas vidas están en manos de los ferroviarios. La deficiente actuación del cuerpo de carabineros y la multitudinaria movilización de millares de trabajadores que salieron a las calles a dar su apoyo al gobierno constitucional hicieron fracasar el intento de elementos fascistas de desatar en el día de hoy una asonada sangrienta en la ciudad de Santiago. Los grupos fascistas se dedicaron a una guerrilla contra los estudiantes y trabajadores que habían salido a expresar su respaldo al gobierno. Hubo destrozos en casas comerciales, el saqueo de la corporación de mejoramiento urbano que fue desvalijada por el Lumpen y ataques arteros a bala. La presencia de los obreros en las calles céntricas significó el desbande de los grupos de provocadores que intentaban crear un clima de desorden en la ciudad. Los obreros de la construcción y los trabajadores de las industrias del área social desfilaban por Alameda para impedir los desmanes de los grupos fascistas.